El IBEX 35 sube un 0,7% a media jornada y se asienta en los 9.700 puntos, una tendencia que también está marcando los mercados europeos que están subiendo a media jornada un 0,5% de media. En este sentido, este signo verde que están dando las bolsas europeas viene dadas por una menor tensión en la guerra comercial entre Estados Unidos y China, de la que también se han favorecido los mercados asiáticos a primera jornada y donde también se está favoreciendo los rumores de una posible negociación entre ambas partes. Volviendo al mercado español, nos encontramos las subidas de un 2,4% por parte de Emilia y de un 1,6% por parte de IAG. En la parte baja de la tabla destacan las caídas de un 1,3% por parte de Siemens Gamesa y un 1,2% que están vendiendo técnicas reunidas. Habrá que ver si Wall Street también se favorece de este signo positivo que llevan los mercados europeos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.